Llega el día de la madre y encontrar un regalo sin caer en los tópicos se convierte en una ardua tarea para muchos. Sí, supongo que el típico ramo de flores o una plantita, seguramente sí. Otros se aseguran de acertar teniendo en cuenta los gustos de las madres. Un ramo de flores que sé que le gustan mucho y una colonia que sé que tenía mucha ilusión de comprársela y no se la había podido comprar ella y tenía la idea de comprársela yo, de regalársela yo. La verdad es que había pensado en un juego de té, porque a mi madre le gusta bastante el té y esas cosas, así que había pensado en plan unos tés, unas tacitas, esas cosas. Sin embargo, las madres prefieren... Una sorpresa, que sea algo original, pero sorpresa, que me sorprendan y ya está, sí, ya está, me daría igual. Pues yo con el regalo de mi hijo del cole me conformo. El mayor regalo que me pueden hacer es que me quieran mucho, porque lo material, la verdad, que no me llena ya. Es que ese día no me gusta que me regalen, ¿eh? No, es que el día de la madre es todos los días. Ya lo saben, lo importante son las muestras de cariño en el día a día. Ahora bien, si cae algún detalle acompañado de un te quiero, mucho mejor. Que mamá, que te quiero mucho y te voy a regalar un teléfono libre para que hables conmigo por WhatsApp. Y que vengo de por él, así que voy para casa a dártelo. ¡Gracias!